Mi, once, ear, old, son, major, maid, clown, clearing, tantum, temperi, nai, inga, short Eso se lo diga, gracias ¿Qué es? ¿Qué es? Quienes que yo quiero, no, no ¿Listos? Buenas noches. Que tengan dulce sueño. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto?